Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de gana No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de gana No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gusta la morocha bien bonita Vive amigo, busca una ruñecita Ella quiere un cuarteta, soy violento Y si por el reggaetón que baje lento No, 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 cortame todo Que reggaetón y reggaetón, aguante cuarteto, papá